Música Dios les bendiga hermanos en esta mañana del domingo Vamos a continuar con la escuela dominical que hemos tenido ya por varias semanas Vamos a hablar del tema de no juzgar Agarramos como texto de la clave ahí en Mateo 7.1 que dice la palabra de Dios Dice no juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido Vamos a continuar en esta mañana con este tema Ya con estudios que hemos tenido ya la semana pasada Y vamos a ver, Cristo estaba hablando acerca de los fariseos y saduceos Y tenemos ahí un texto y ahorita vamos a hablar en Lucas 18 Vamos hasta Lucas 18.9 Lo que nos habla la palabra de Dios acerca de la actitud y la forma de ser de estos hombres que eran los fariseos Ahí en Lucas 18.9 Lucas 18.9 Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas 18.9 Dice ahí en Lucas 18.9 Dice aquí estaba hablando de los fariseos Y ahí que se veía lo que dice ahí Lo que habla aquí la parábola Lo que Cristo estaba hablando acerca de la parábola del fariseo y el publicano Escribimos la actitud de estos hombres, los fariseos Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Fíjense bien las dos actitudes que toma aquí al fariseo Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros Aquí vamos a ver la actitud que está tomando este hombre La cual Cristo amonestaba y Cristo siempre estaba en contra de eso Y siempre Cristo siempre por eso utilizaba la palabra Hipócritas, hipócritas, hipócritas A lo que eran los fariseos Y los saluseos y todas esas religiones Esas religiones O podemos decir esa Esa rama de religiosos que existían aquel entonces en el tiempo de Cristo Que eran los judíos Estos partidos religiosos Eran los fariseos Los fariseos y los saluseos Así que vamos a ver aquí Vamos a ver como nosotros podemos caer nosotros también en esa actitud De ser la actitud del fariseo También vamos a ver en esta mañana Y como nosotros sin querer podemos tener esa actitud Vamos a ver los síntomas de una actitud del fariseo Los síntomas de una actitud Y como saber si yo estoy cayendo en esa actitud En esa forma de ser de los fariseos Que muchas veces no nos damos cuenta Pero aquí vamos a ver la primera actitud que se toma Para llegar hasta ese punto de ser parecido a los fariseos El primer síntoma que tenemos aquí es que Hacer juicios innecesarios Juzgar a todo y a todos Nadie te pide muchas veces una opinión Y nadie te pide juzgar Pero muchas veces lo hacemos A veces lo hacemos a veces sin querer Porque ya tenemos esa actitud Así como los fariseos en el tiempo de Cristo Dice juzgamos lo que hacen Juzgamos lo que no hacen Y juzgamos a diestra y a siniestra Y no nos damos cuenta de eso Y para proteger muchas veces Debemos de pensar bien Si yo estoy juzgando para algo Yo debo tener una actitud de humildad Y una actitud acerca de la que Cristo Nos llama a nosotros como cristianos Ahora, si tú vas a juzgar Es para proteger a alguien del error Es como si llega un testigo de Jehová A una falsa religión A querer conversar O a querer engañar a uno de nuestros hermanos Que tienen poco en la iglesia Y tú estás ahí Entonces tú estás ahí ¿Para qué? Para juzgar acerca de la actitud Del carácter y la doctrina de esas personas Entonces ahí es correctamente usado el juzgar Pero muchas veces hacemos juicios innecesarios Hay gente que se la pasa casi todo el tiempo Juzgando Juzgando esto Juzgando aquello Juzgando muchas veces Algo que realmente no necesita ser juzgado Y estamos ahí siempre juzgando Tomando esa actitud Como los paliseros ¿Ok? Bueno, vamos a hablar al Señor Para que nos ayude en esta hora Con este un poco de introducción Acerca de este tema Que vamos a tratar Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Te damos por la vida que nos das Ayúdanos Señor A poder entender tu palabra Y ponerla por obra Señor Ayúdame a mí Padre Que yo no soy nada sin ti Ayúdame Padre Para poder entender esa actitud Del fariseísmo Que muchas veces Nosotros podemos caer en esa actitud Sin saberlo muchas veces Ayúdanos en todo Te lo pido en el nombre de Cristo Amén Entonces vimos la primera actitud Que hacemos juicios que Innecesarios Mucha gente hace juicios Innecesarios de Algo que realmente es irrelevante Como el vestido El color El traje que trae un hermano La comida La cultura Como nosotros aquí en la iglesia Tenemos varios de diferentes culturas Y muchas veces nosotros Empezamos a juzgar Acerca de la comida De las culturas De la forma de vestir De la forma de hablar De muchos hermanos Que son de diferentes países Y aún en México Podemos llegar a nosotros A juzgar A nosotros mismos De que México es muy extenso Y muy grande Las del sur Los del norte Hablan diferente Diferentes comidas Diferentes formas de hablar Y muchas veces nosotros Caemos en esa actitud De que De juzgar Ahora no solamente eso También a veces juzgamos Este A veces como se decora la iglesia A veces juzgamos Este De como se ve el hermano A veces juzgamos De las actividades De la iglesia Que son juicios Innecesarios Y nosotros podemos Caer en esa actitud De los fariseos Debemos ser muy cuidadosos Con lo que nosotros Opinamos O con lo que nosotros Juzgamos O sea No todos Dentro de la iglesia Somos iguales Eso es lo que nosotros Debemos de comprender No todos somos iguales A algunos Les gusta Cierto tipo de comida A otros les gusta Otro cierto tipo de comida A uno les gusta Vestirse de una manera A otros les gusta Vestirse de otra manera A uno Podemos tener Diferentes gustos En la iglesia Hay diferentes gustos Que aburrido sería Que todos Tuviéramos los mismos gustos ¿Va? Los mismos pasatiempos Claro que no Dios nos hizo diferentes Y con esas diferencias Nosotros debemos De amarnos Y unirnos En el amor de Cristo Ahora No todos tampoco Van a practicar El mismo deporte A algunos les gusta La cacería A otros les gusta El fútbol A otros les gusta La pesca Y no a todos Nos agrada Y nos gusta Pero todos Debemos Nosotros De llevarnos Llevarnos bien Porque somos El pueblo Y somos la iglesia De Cristo Ahora No debemos De estar juzgando Eso Hay que tener Mucho cuidado De llegar a tener Esa actitud De los fariseos Ahora No solamente eso El hacer juicios Innecesarios La cual muchas veces Ni te hablan Ni te dicen Ahora Cuando alguien te dice Oye mira Como ves Estoy bien vestido Hice esto Hice aquello Como ves Entonces tú Si puedes juzgar Y decirle Ok Mira Yo pienso Que es así Y así Y solamente Es mi opinión Lo que yo estoy juzgando Pero si nadie te habla Y nadie te dice Para que tú te entremetas No debes No debes De tener Esa actitud De hacer juicios Innecesarios Ok Otra actitud Que tenemos De como muchas veces Nosotros podemos caer Así con la actitud Del fariseo Es también Que juzgamos Apresuradamente ¿Qué significa eso hermano? Significa de que No pensamos No analizamos No investigamos Las cosas Nos ponemos a juzgar Porque nosotros Así lo vemos Nuestros ojos Vieron eso Nosotros juzgamos Y no conforme con eso Hasta Condenamos Vamos a ver Claro ejemplo aquí Juan En el libro de Juan Capítulo 20 En el libro de Juan Capítulo 20 Nos habla acerca De un ejemplo El cual ocurrió En el tiempo de Cristo En Juan Capítulo 20 Vamos a ver Una actitud Que tomó Una mujer ¿Verdad? Una mujer Ahí en El libro De Juan Capítulo 20 Yo creo que Es un Es un pasaje Un pasaje Muy muy conocido La cual lo vemos Acerca de La resurrección De Cristo Ahí en Juan Capítulo 20 Vamos a llegar A ir rápido Ahí en Juan Capítulo 20 Ok Ahí disculpe Que No lo podemos encontrar Rápido En Juan 20 Versículos 1 Y 2 Nos habla acerca De la resurrección Fíjense bien Dice el primer día De la semana María Magdalena Fue de mañana Siendo aún Oscuro Y el sepulcro Al sepulcro Y vio Quitada la piedra Del sepulcro Y fíjense bien Lo que dijo ahí Ella Fíjense bien Lo que dijo ahí María Magdalena Entonces corrió Y fue a Simón Pedro Y fue a Simón Pedro Y al otro discípulo Aquela que amaba a Jesús Y les dijo Fíjense bien Lo que dijo Se han llevado Del sepulcro Del sepulcro Al Señor Y no sabemos Donde lo han puesto O sea aquí Era lo que daba a entender María Magdalena Ahora Ella estaba Juzgando Apresuradamente Así muchas veces Nosotros hacemos Cuando empezamos Nosotros A juzgar Apresuradamente No analizamos No investigamos Las cosas Y decimos Ah este hizo esto Por esto Esto hizo esto Por aquello Mira Con razón Estaba haciendo eso Porque Ya tenía Planeado eso Que de veras Que actitud Tiene este hermano Que de veras Lo que está haciendo Y nos ponemos A juzgar Y juzgar Sin saber Verdad No investigamos No analizamos No preguntamos Solamente Por lo que nosotros Miramos Con lo que Y así tomamos Una mala actitud Cayendo Como los Fariseos Ahora fíjense bien También ahí En Josué 22 En Josué 22 Vamos a ver Hasta el libro De Josué Capítulo 22 Josué 22 Vamos a ver Versículo 20 Mejor Primeramente Para poder Un poquito Entrar en contexto Ahí en Josué Capítulo 20 Versículo 2 Fíjense bien Un poquito extenso Pero para que Podamos entender Habla a los hijos De Israel Y dile Señalados Las ciudades De refugio De los cuales Yo os hablé Por medio de Moisés Para que se acojan Ahí El homicida Y aquí habla De todo Es un poquito Vamos a avanzar Rápido Ahí En el libro Vamos a ir Hasta el 22 Vamos hasta el 22 Fíjense bien Entonces Josué llamó A los Rubenitas Y a los Gaditas Y a la media Tribu de Manas La tribu de Ruben Y la tribu de los Gadanitas Entonces fíjense bien Y media La tribu de Manas Y les dijo Vosotros habéis guardado Todo lo que Moisés Cierro de Jehová Os mandó Y habéis obedecido A mi voz En todo lo que Os he mandado No habéis dejado Vuestros hermanos En este largo tiempo Hasta el día de hoy Sino que os habéis Cuidado de guardar Los mandamientos De Jehová Vuestro Dios Ahora pues Que Jehová Vuestro Dios Os ha dado Reposo A vosotros Hermanos Como lo habéis prometido Volver Fíjense bien Volver Y regresar A vuestras tiendas A la tierra De vuestras posesiones Como Moisés Cierro de Jehová Os dio Al otro lado Del Jordán Solamente Que con diligencia Cuidéis de cumplir Los mandamientos Y la ley Que Moisés Cierro de Jehová Os ordenó Que améis A Jehová Vuestro Dios Y andéis En todos sus caminos Que guardéis Sus mandamientos Y le sigáis A él Y le sirváis De todo vuestro corazón Y toda vuestra alma Bendiciéndolos Josué los despidió Y se fueron A sus tiendas Y también A la media Tribu de Manases Había dado Moisés Posición En Basar Más A la otra mitad Dios Josué La heredad Entre los hermanos De este lado De Jordán Al occidente Y también Estos envió Josué A sus tiendas Y ahí Los estaba Josué Ya cuando había terminado La guerra Las conquistas Había Enmandado A estas tribus La tribu de Rubén Y la tribu de Gaal Y media tribu de Manases Edificaron Y cuando ellos Y cuando ellos Se fueron Y cuando ellos Se fueron otra vez Del otro lado Del Jordán Ellos Ahí Entonces Dicen que Edificaron Ahí un altar Junto al Jordán Un altar De grande apariencia Los hijos de Israel Oyeron decir Que los hijos de Rubén Y los hijos de Gaal Y la media tribu De Manases Habían edificado Un altar Frente a la tierra De Canaán En los límites Del Jordán Al lado De los hijos de Israel Cuando oyeron Esto Fíjense bien Ellos empezaron A juzgar Sin saber las cosas Cuando oyeron esto Los hijos de Israel Se juntaron Toda la congregación De los hijos de Israel En Silo Para subir Fíjense bien Aquí iban a subir A pelear Contra sus propios Hermanos Ellos oyeron esto En aquel entonces No había Facebook Pero yo creo que ya Empezaban también Ahí unos chismosos A decir Mira ya miramos allá Que estas tribus Están haciendo allá Un altar Se me hace que ellos Quieren adorar a Dios En aquel lugar Mira ellos Quieren este Pecar contra Dios Y si ellos pecan Va a venir el castigo A todos nosotros Dice Ahora fíjense bien Y todas Las otras tribus Se juntaron Y enviaron a los hijos De Israel Y a los hijos De Rubén Y a los hijos De Jav Y la media tribu De Manas De la tierra Y fíjense bien A quien mandaron Mandaron a A Fineas Hijo del sacerdote Y a los diez príncipes Con él Un príncipe Por cada casa Paterna De todas las tribus De Israel Cada uno De los cuales Era jefe De la casa De sus padres Entre los millares De Israel Los cuales Fueron a los hijos De Rubén Y a los hijos De Jav Y a la media tribu De Manas Y a la tierra De Jav Y les hablaron Diciendo Fíjense bien Ellos ya empezaron Rebeldes ¿Por qué? Porque ellos ¿Por qué? Porque ellos empezaron A juzgar Apresuradamente No habían analizado Las cosas No habían preguntado No habían investigado Sino que ellos mismos Llegaron hasta esa conclusión Dice Dice en el versículo 17 Para que vosotros Rebelés contra nosotros Identificando altar Delante Del altar De Jehová Nuestro Dios Dice Y fíjense En el recalque A ellos Dicen Acuérdense Los que nos ocurrió Antes No cometió Acán Hijo de Sera A prevaricación En el anatema Y vino Ina Sobre toda La congregación De Israel Y aquel hombre No pereció Solo En su iniquidad O sea Que hubo una destrucción Juntamente Con Acán Entonces Los hijos de Rubén Y los hijos de Gaar Y la media tribu De Manas Se respondieron Dijeron A la cabeza De los millares De Israel Jehová Dios de los dioses Jehová Dios De los dioses Él sabe Y hace Sobre Y hace Saber A Israel Si fuere Por rebelión O por Prevaricación Contra Jehová No nos salve Hoy Si nos Si nos Hemos edificado A tal Para volvernos De él En pos de Jehová O para sacrificar A los causos O ofrenda O para ofrecer Sobre él Ofrenda de paz El mismo Jehová No lo demande Lo hicimos Más bien Por temor De mañana Que vuestros hijos Digan Digan a vuestros A nuestros hijos Que tenéis vosotros Con Jehová Dios de Israel Jehová Os ha puesto Por lindero El jordal Entre vosotros Y vosotros O hijos De Rubén O hijos De Gad No tenéis No tenéis vosotros Parte En Jehová Y así Vuestros hijos Harían Que vuestros hijos Dejasen De temer A Jehová Por esto dijimos Edifiquemos Ahora un altar No para holocausto Ni para sacrificios Sino Para que sea Un testimonio Entre vosotros Entre nosotros Y vosotros Y entre los que Vendrán después De nosotros De que podemos Hacer el servicio De Jehová Delante de él Con nuestros holocaustos Con nuestros sacrificios Y con nuestras ofrendas De paz No diga mañana Vuestros hijos A los nuestros Vosotros No tenéis Parte En Jehová ¿Cómo creen Que se sintieron Aquellas tribus Que habían ido A pelear Y tal vez A darle muerte A sus propios hermanos Cuando oyeron realmente Por lo que lo habían hecho Y muchas veces Nosotros podemos Caer en esa actitud Empezamos a juzgar Y decir Ah Estos están haciendo esto Y empezamos A prepuzgar Todo eso ¿Y qué ocurre Muchas veces? Nos equivocamos Porque no Investigamos Y no analizamos Bien las cosas Y para eso Podemos caer En esa actitud Como recuerdo Yo una vez Hace tiempo Ahí por donde yo Trabajo Estaban en construcción Y entonces Ya era un poco Oscuro ya Ya está tiempo Y uno debe De prender Sus focos De su carro Y entonces Yo iba pasando Yo iba pasando Y entonces Enfrente de mí Estaba un carro Y empezó A echarme luces Así Como queriéndome Decir algo Entonces yo pensé Oh Ve cómo está aquí En construcción Y todo eso Y quiere que yo Pase rápido ¿Cómo voy a pasar rápido? Y tomé una actitud Un poco ya De De Poquito A enojarme Y decir Pero por qué Me está echando Las luces Y entonces Cuando yo me di cuenta Era porque yo No traía mis luces Encendidas Caí en esa actitud Como los fariseos A veces nos pasan Cosas cotidianas Y empezamos a juzgar Muchas veces Perder nuestro testimonio ¿Por qué? Porque empezamos Nosotros a juzgar Apresuradamente Sin analizar Bien las cosas Sin ver ¿Verdad? Hay que investigar Hay que hacer esto Y empezamos a caer En esa actitud Que no es correcta Y muchas veces Perdemos el testimonio Y muchas veces A esas personas Las cuales nosotros Empezamos a juzgar Apresuradamente Que ni cristianas son Ya después No podemos nosotros Presentarles El evangelio A ellos ¿Por qué? Porque nosotros Llegamos a tener Esa misma actitud De los fariseos ¿Juzgar qué? Apresuradamente Antes de juzgar Primero tenemos Que investigar Encontrar la explicación Un cristiano En amor Y en humildad Era lo que era Cristo nos dio el ejemplo Él no criticaba Rápidamente Él empezaba a ver Como la mujer ¿Verdad? Que encontraron En adulterio Y que querían apedrear Cristo ¿Verdad? Él investigó Él era Dios mismo Él sabía La actitud Que había tenido Esa mujer Él sabía Que esa mujer ¿Verdad? Tal vez estaba En actitud De arrepentimiento Tal vez esa mujer No sé La vean Los mismos fariseos Y saduceos Ellos tal vez Habían planeado Todo eso Para encontrarla En esa situación Pero Cristo Como era Dios Él sabía todo Y él Que dijo Aquel que se crea Libre Que tire La primera Piedra Entonces Cuando todos Se fueron Cristo le dijo A la mujer A ver ¿Quién te juzga Mujer? No había nadie Cristo le dijo Ni yo te juzgo Pero le dijo Vete Y no Vetes Más Eso es lo que nosotros Debemos de tener Esa actitud Como cristianos Tratar De encontrar Muchas veces A esa persona Oye Él hizo esto Por algo Tengo que investigar Tengo que analizar La situación Es como muchas veces Tú te encuentras A un hombre Que no tiene Comida Para su familia No tiene sustento Para su familia Y él va Y mira una tienda Y él agarra De esa tienda Y roba Y se lo llevan Y él va a entrar A la cárcel Como recuerdo yo Una noticia Acerca de un hombre Que tomó esa actitud Y dice que tomó comida Y entonces Ahí el juez Le dijo ¿Por qué hiciste eso? Y él le dijo No es que Yo estoy robando Porque mi familia Necesita comida Y yo no tengo Con qué darle Me corrieron Del trabajo Y hice eso Por esto Ahora Lo juzgaron antes Se le iban a meter A la cárcel Pero uno de los policías Dijo no Yo voy a pagar Todo eso Que él Agarró para su familia ¿Por qué? Porque investigaron Analizaron Y vieron lo que él dijo Y vieron Que era correcto Y que era verdad Lo que él estaba haciendo Y entonces No juzgaron Que innecesariamente No juzgaron Apresuradamente Que muchas veces Lo hacemos nosotros Así que hermanos Tengamos mucho cuidado Con caer en esa actitud Ahora vamos a ver El tercer punto rápido Y ya con esto Terminamos Y luego continuamos La próxima semana La tercera cosa En la cual Podemos caer En un espíritu De fariseo Es que evaluamos Sus motivos Sus intenciones Y sé que lo hizo Por algo Así muchas veces Lo tomamos Sé que lo hizo Porque yo le caí mal Sé que lo hizo Por envidia Sé que lo hizo Por algo Porque no le caigo Yo bien Y por eso lo hizo Esa actitud Es la que Cristo Condena Vemos a los fariseos Que usaban todo esto No veían ellos Buenos motivos Ellos miraban Malos motivos Y podemos saber En el texto De José En Génesis 45 1 al 28 Nos habla acerca De la actitud Que tomó José Cuando Él se reveló A sus hermanos Y ellos Dijeron Nos va a matar Ahora Que eres el segundo Del rey Y nos va a matar Aquí en Egipto Pero José les dijo No teman Porque lo que ustedes Obraron para amar Dios usó ¿Qué? Para Bien Pero ellos se valoraron Los motivos Ellos dijeron Nos va a matar Él nos va a hacer esto Porque nosotros Lo vendimos En aquel entonces Pero José tuvo una actitud Como Cristo Él No Hizo Mal Contra ellos Muchas veces se valoramos Los motivos ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Está haciendo esto? Mira Porque Mira Me trae coraje a mí Porque me quiere perjudicar Porque yo soy Este Tal vez estoy enseñando Tal vez estoy haciendo esto Tal vez estoy ayudando En una ruta Y mira Él hizo eso Yo sé por qué lo hizo Yo sé por qué está haciendo esto Yo sé que me quiere perjudicar Yo sé que me tiene envidia Porque estoy en esta posición Y en esa actitud No debemos de caer Evaluamos los motivos Evaluamos rápido Y rápido caemos Nosotros rápido pensamos Decimos Eso está haciendo por esto Y tenemos que tener Mucho Mucho cuidado Con eso Vamos a ver un texto Lo cual Solamente Cristo Conoce las intenciones De nuestros corazones Solamente Cristo conoce Nuestros pensamientos Pero nosotros Queremos tomar El lugar de Dios Y empezamos nosotros A evaluar los motivos Diciendo esto lo hizo por esto Esto lo hizo por aquello Pero vamos a ver El texto Aquí en el Salmo 44.21 Salmo 44.21 Lo que dice Ahí La palabra de Dios Salmo 44.21 Dice Dice ahí ¿No demandará Dios esto? Porque ¿El qué? Porque Él conoce Que dicen los secretos Del corazón Ni tú Ni yo Lo conocemos Solamente nuestro Padre Dios Tenemos que tener cuidado Cuando muchas veces Caemos en esa actitud De fariseísmo ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a juzgar A diez fe sin esta Hacer juicios innecesarios Y no solamente Eso Sino Que juzgamos apresuradamente Rápido Juzgamos Y hasta condenamos Y por tercero Evaluamos sus motivos Sus intenciones Y yo sé que lo hizo Para perjudicarme Yo sé que lo hizo Por envidia Yo sé que lo hizo Por esto Y muchas veces Caemos en esa actitud Tengamos cuidado Porque aún sin querer Podemos llegar A esa situación Tú y yo Así que oremos En esta hora Gracias Señor Por lo bueno que eres Gracias que has hablado En tu palabra Señor Te pido que Tú nos ayudes Señor A poder Tomar esa Buena actitud Y no esa mala actitud Como los fariseos Ayúdanos a saber juzgar Señor Ayúdanos a Que tú Señor Pongas en nuestro corazón Y el Espíritu Santo Nos ayude a hacer Un correcto juicio Señor Y no caer en esa actitud Como los fariseos Ahora te pido Señor Que nos ayudes en todo Te lo pido en el nombre de Cristo Amén Gracias hermanos Y nos vemos la próxima semana Primero Dios Para terminar este tema Gracias hermanos Amén